¿Qué es la cuarentena? Con los recaudos que dictan el sentido común y aplicando un protocolo que permita cuidarse y cuidar a los demás. Nosotros creemos que ya venimos de hace rato con problemas y con crisis, crisis y por el antivirus, lo que nos permitió por ahí recibir toda esta pandemia de otra manera, porque alguna práctica ya teníamos con respecto al tema de cuidarse y cosas por el estilo. Una provincia que va a los tumbos, ferozmente endeudada, con muchos problemas que ya lo sabemos, no vamos a caer en lugares comunes, pero meses y meses donde los chicos no tienen clase, donde los trabajadores del Estado van cobrando, aunque estén cobrando, van cobrando de apucho. Y esto hace que el panorama en la cordillera, en la cordillera, sea mucho más crítico que en la costa. También soy convencido que hemos sido conejillos de India, en todo este proceso, en toda esta crisis de la cuarentena, hemos sido un poco de conejillos de India, con el tema de los controles en la calle, el cierre del centro y cosas por el estilo. Y hoy por hoy me da la impresión que estamos con un nativo de autoritarismo bastante grande. O sea, hubo una jueza que definió que los decretos del Ministro de Seguridad no eran válidos, que tenían que quedar sin efecto, que se tenía que aplicar el protocolo nacional. Y vemos que hay controles en la calle que no se justifican. Es una clara señal de que te están mandando a la casa. La gente sabe lo que tiene que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y creemos que la presencia policial debe ser la mínima imprescindible en la calle. Intervenir cuando vea que hay gente que no se está dando cuenta que está haciendo las cosas mal. Pero que te estén parando a cada rato me parece un verdadero disparate. Pero bueno, esta es una opinión de ver cómo está la situación. Si vas a salir, te van a parar. Hay pocos comercios abiertos. A veces uno cuando sale no sabe si va a estar abierto o va a estar cerrado ese comercio. Se forma todo un marco y no tiene que haber, digamos, miedo. Lo que tiene que haber es responsabilidad. Todos tenemos que tener una cuota de responsabilidad con respecto a este tema. La provincia creo que ha tenido un solo caso de coronavirus. La cordillera, gracias a Dios, no lo ha tenido. A pesar de que tengo entendido que a las autoridades en algunos casos les está costando controlar gente que entra por caminos vecinales y cosas por el estilo. Pero entendemos que básicamente hay un mañana. Y que este mañana significa que tiene que haber gente que pueda estar trabajando. empleados que puedan seguir trabajando, como trabajaron ahora y pusieron el cuerpo, la cara y la salud, si hubiese habido y había riesgo atendiendo. Pero hay otros más que tenemos que preocuparnos. Y otros comerciantes que necesitan seguir teniendo actividad. No que nos comportamos en el conejillo de prueba y que también llevemos o esta región quede realmente en la ruina, repito. Nosotros hemos soportado muchas crisis. Las crisis nuestras en la cordillera son distintas a las de la costa. Comodoro tiene el petróleo, Trelew y Raúl están ahí nomás, y Madrid tiene sus propios ingresos, tiene albar y cosas por el estilo. Entonces, esta crisis para nosotros significa muchísimo más. Habrá que ver con el tema de lo que podría ser la frontera de Esquel, de poder hacer buenos controles de quién entra, quién sale y cosas por el estilo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero adentro de la ciudad, la actividad tiene que, por lo menos, parecerse a una actividad normal que permita al comerciante moverse y que cada uno pueda recibir lo que necesita para poder llevar a su casa. Creemos que básicamente esta es la idea y necesitamos fundamentalmente que la provincia empiece a pagar en términos. Bueno, tomamos conocimiento de algunas situaciones en particular que hemos tenido. En la reunión participamos en el Sonsalle como secretario de Acta y el secretario de Administración, Jorge Cabrera. Y él tiene su preocupación. Nosotros vemos que hay muchos puestos de trabajo que tambalean. Acá están tambaleando 300, 400 puestos de trabajo, 500, pero sin ningún tipo de problema. ¿Quién va a hacerse cargo de los 500 puestos de trabajo? Nosotros podremos llegar con alguna ayuda como gremio. El municipio, es mucha gente que sería, salvando la distancia, sería tan serio como el tema de que aparecieran enfermos y se va a rotar al hospital. Acá, las partes de desarrollo social y cosas por el estilo, no darían abasto si esto llegara a pasar. Así que bueno, planteamos esto porque creemos fundamentalmente que tiene que haber un pequeño relajamiento de estas medidas de seguridad. ¿O sea que la actividad vuelva a funcionar desde algún momento? Lo más normal posible, lo más cerca de lo normal. Que se vean cómo puede funcionar cada comercio, si alguno con horario corrido. Pero apuntando a incentivar y a reactivar la economía. Porque repito, el panorama hacia adelante es muy grave. Tenemos que tener un claro y un panorama a largo plazo. Bueno, ¿qué dicen estos 300 o 400 que están con el peligro de quedarse sin trabajo? Bueno, no hemos hablado con los 300 o 400, pero nosotros vemos, analizamos y miramos hacia adelante. Y si la situación hoy es crítica, si hoy ya pueden tener inconveniente, como los tenían muchas veces, para juntarse con todo el sueldo, un montón de cosas, imagínate para adelante, si esta persona no tiene trabajo. Bueno, las expectativas de que se pueda flexibilizar entonces la actividad, ¿no? Sí, que haya buena voluntad. Nosotros le damos todo nuestro apoyo al intendente en función de que se tomen decisiones, que él las tome. Él es el intendente. El pueblo de Esquerro eligió a él para gobernarlo. Yo creo que lo está haciendo bien, más allá de mi trato personal con él y cosas por el estilo, y el respeto que yo le tengo. Creo que está haciendo las cosas bien, pero necesitamos en esto desprendernos un poco de las decisiones que toma la provincia y sobre todo algunos funcionarios. Necesitamos reactivar la economía local. Si no, el futuro, el panorama es muy negro, realmente es muy negro, muy serio, muy duro, y va a haber mucha gente dando vuelta en la calle sin trabajo y necesitando comer.